Ahora Fox Premium Action se llama Star Action. Y la UFC se llama UFC. La Fórmula 1, Fórmula 1. Y la WWE es WWE. La misma pasión, con nuevo nombre. Star Action. Star Action. Star Action. The Walking Dead. Episodios estreno domingos solo por Star Series. Sabemos que extrañas el vértigo, la emoción, la velocidad. Pero falta cada vez menos para que vuelva lo mejor del automovilismo. En vivo y en exclusivo. Regresa la Fórmula 1 completa. Solo por Star Action. Ahora Fox Premium se llama Star Premium.